¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo es una cueva de ladrones Los aires ya no son los buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Usted preguntará por qué cantamos Antes aún que explote la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Si estamos lejos como un horizonte Si allá quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre alguna ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos por el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren que cantemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo, en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Cantamos porque el sol nos reconoce Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga feliz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.